Es un buen tipo mi viejo RadioSuresteMadrid.com Abrimos tiempo de radio informativo Para nuestros mayores Y también evidentemente abrimos tiempo de radio informativo Para los familiares de nuestros mayores Con el padrocinio inigualable De residencia de la tercera edad Mirasierra Porque esta es una sección informativa Para nuestros mayores Y también evidentemente esta es una sección informativa Para los familiares de nuestros mayores Porque no queremos que estén ustedes solos No queremos que estén ustedes solos Ya decimos muchísimas veces que están en lo mejor de la vida Abrimos un tiempo de radio Con el padrocinio de residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercedilla Apunte usted Carretera antigua de los Molinos 11 Carretera antigua de los Molinos 11 en Cercedilla Ahí exactamente ahí Y solamente ahí Se encuentra residencia de la tercera edad Mirasierra Porque bien saben ustedes que nuestros mayores Nos lo han dado todo en la vida Y ahora Ahora nos lo siguen dando Pero ya estamos nosotros Con una cierta edad Para que seamos todos nosotros Los que demos todo a nuestros mayores Porque usted le pide algo A su familiar A su padre A su madre A sus abuelos Y no les van a decir que no Ahora llega el turno Amigos oyentes Que seamos nosotros Los que a ellos No les digamos que no Por eso semanalmente Abrimos un tiempo de radio Dedicado a residencia de la tercera edad Mirasierra Una de las mejores residencias de la tercera edad No solamente de la comunidad de Madrid Sino de España Amigos oyentes Permítame que nos vayamos directamente Hasta las entrañas De residencia de la tercera edad Mirasierra Y déjeme que les presente Un lunes más A su responsable Que es doña Emilia Cortés ¿Cómo está usted doña Emilia? Bienvenida Pues estupendamente Hace un día precioso Estamos todos fuera en el jardín Porque el jardín Como tú lo has visto Tiene muchos ambientes En quien quiere estar Con quien quiere estar Pues se va al lugar que le guste Y claro Y hay sitios De verdadero Fíjate que los días Esto que ha hecho tanto calor en Madrid Los familiares venían Y como se sabían Los sitios buenos Porque hay sitios Donde corre más el aire Donde corre menos Ellos se lo saben Porque ya saben Que nuestros ancianos Son muy listos Y saben lo que quieren Saben lo que les agrada Saben su entorno Si está bien Para su forma De que a ellos les gusta Seguir viviendo Tienen una fe En seguir viviendo La doctora Que lo está mirando Todo el día Como digo yo Hace una cola En la sala de espera Que parece que estamos En la seguridad social Todos a verla Y algunos no A decirle Me duele o no me duele Pues hablarles De lo que sea De lo que a ellos Se les ocurra Qué bonito es eso ¿Verdad? Es como el médico antiguo Que ibas a contarles A lo mejor La vida de los niños O la vida Del resto de la familia Pues así es nuestra doctora Y los cuida muchísimo En el tema de salud El equilibrio En los alimentos El que comprobar Que todo lo que ella manda Se realiza Y se da A cada uno Lo suyo Es muy celosa en eso Y ellos tienen Mucha pasión por ella Porque ya saben A través de la doctora Le va la vida Y la salud Y la tese también Es menos Menos comunicativo Menos Pero es excelente Como profesional Que eso es lo que cuenta Y el personal Todo él Todo el personal Le hablan de sus hijos De sus maridos De todas las cosas De fuera Y a ellos les encanta Porque ven que están Que cuentan con ellos Que la realidad está ahí No es ya Pepe, Juan No, no, no Cada uno con su respeto Cada uno como quiere Que le llame Algunos No sé si te lo he comentado Alguna vez Que tienen en la ficha Puesto El nombre de Que le llamaban Sus amigos En el colegio Eso es curiosísimo Y es el que quiere Que se lo llamen Porque en su casa Mira hay uno que dice En mi casa nada más El abuelo, el abuelo ¿Y mi nombre dónde está? Y dice aquí ¿Qué puedo presumir ahora De mi nombre? Pues es un nombre muy bonito ¿Ahora qué presumo de mi nombre? Ahora sí que me lo dice Así que mira Es una vida muy bonita Muy cercanos Muy a cada uno Lo que le corresponde Y lo que necesita Y lo que es beneficioso Para su salud Y así estamos Divino Presidencia de la Tercera Edad Mirasierra Se encuentra ubicada En Cercedilla Exactamente en la carretera antigua De los Molinos De los Molinos 11 Muchísimos amigos oyentes Dicen Cercedilla Está muy lejos Muy lejos Que no está lejos Hombre que Cercedilla Está prácticamente A un tiro de piedra Además hoy con los Servicios de transporte público Que tenemos Pues llegamos en un periquete Tenemos el autobús Que va al centro De la ciudad de Madrid Pues prácticamente Al lado de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra La estación de Renfe Está también al lado Es un marco incomparable Está usted En las montañas Más bonitas De Cercedilla Y a nuestros mayores Eso le viene muy bien Porque el oxígeno Es pues Super puro Y se purifican Y además Mire usted Lo pasan pipa En esos jardines Que tienen ustedes Tan amplios Se les pasa el tiempo De una forma increíble Siempre haciendo Cosas productivas Porque hay otras Residencias Doña Emilia Que lo que hacen Es por ejemplo Tener a nuestros mayores Haciendo puzles O haciendo Dibujando O pintando Como si fueran Niños pequeños Y eso no es productivo Ustedes tienen un sistema Con los psicólogos Y los médicos De Mirasierra Que lo que hacen Nuestros mayores Es productivo Cien por cien Y se lo pasan Pipa Esto es muy importante También porque ellos Se sienten muy útiles Doña Emilia Y lo que disfrutan Mira muchas veces Hacen cosas nuevas Bueno Siempre están haciendo Cosas nuevas Y se cuidan mucho La terapeuta Y ellos Hacen su Su secreto Y lo esconden Que no lo veamos Y cuando nos lo enseñan Eso es lo que disfrutan Tú sabes lo que disfrutan Porque aquí no es nada Para tirar Ni para amontonar Aquí lo hacen Para regalarlo A su familia Para ponerlo En el resto De la decoración De la casa Mira ahora La chimenea El altillo De la chimenea Está ahora mismo De lo último Que han hecho Y es una gozada Lo último Que han hecho Unos mantones De Manila Que vamos No los hago yo Ni loca De poner el punto Cada uno Donde tiene que estar Y todas esas cosas Vamos Que no A mí me ponen Y desde luego Me rindo Una cantidad de cosas Bueno Pues ya las están preparando La exposición De ahora Del verano Y hacen el puzzle Que lo hacen ellos Que tienen un marco tremendo Y ahí ponen La estación Del año La primavera Ponen las cosas De primavera O sea El otoño Todo eso Cuando existe La siguiente estación Cambian todo eso Y ponen lo otro Son unos trabajos Tan valorables Y tan bonitos De verse Que da gusto Aquí todo es útil Todo es útil Y luego también La ida al gimnasio Todos los días Que van al gimnasio Allí le ponen música Al aparato Que cada uno Ha dicho la doctora Por ejemplo Si hay que potenciar Un hombro O un pie O una mano O lo que sea Ella da La terapeuta Recibe La comunicación De la doctora Y eso es lo que hace Luego le da A la peluquería Cuando viene el podólogo Que tiene su salita Para él A la capilla Allí tienen Sus santos Sus estampas Sus san antonio Que es nuestra patrón Que le piden todo Lo deben de tener Aburridísimo Porque trabajan A pedirle Por los exámenes De los niños Le ponen velas Bueno, bueno, bueno Es una Es una actividad Tan bonita Que decimos Aquí está nuestro trabajo Aquí está El por qué No vienen aquí A pagar No Vienen a disfrutar También tienen que pagar Naturalmente Pero No es a decir Bueno, aquí estoy Aparcado Lo que Dios quiera sea No Esa palabra aquí No existe Aquí a vivir la vida Y se acabó Lo demás Por eso nosotros Amigos oyentes Les recomendamos siempre Residencia de la tercera edad Mirasierra Una residencia Super legal Autorizada Y a la última Con las normativas vigentes Que tiene 46 plazas Ahora en verano Doña Emilia Los mayores A lo mejor Se marchan Con sus familiares De vacaciones ¿Tenemos alguna plaza libre En residencia De la tercera edad Mirasierra? Ni uno se va Es que no se va Ni a comer A dar una vuelta En el coche Si los llevan Y los traen Pues a lo mejor Sí Pero a comer Dicen que eso De los restaurantes Estar esperando Primero que elijas Luego que te los sirvan Que eso es muy aburrido Lo que algunas veces Le dicen a la familia Cuando se los quieren llevar No, a mí Llévame luego A tomarme un helado O a tomarme Y si es diabético Pues apunta al helado Rápido Porque aquí se cuida Muchísimo La alimentación Cada uno Lo que puede tomar ¿No? Y claro Los helados A los diabéticos De ninguna manera Bueno, pues cuando salen Con la familia Nada más entrar por la puerta Ya le hacen el test Porque ya saben Que ha comido helados Con la familia Entonces ¿Cómo le vas a quitar Ese disfrute De ese helado Que lo están disfrutando Porque ya saben Que los diabéticos De por sí son golosos Eso no falla Por aquello de lo prohibido ¿No? Y nada más llegar Ya está la auxiliar Con las tiritas Mirándole a ver ¿Qué es lo que trae? Pues eso Da una tranquilidad tremenda Y el no decir no No puedes tomar Esa palabra No existe Y no puedes tomar Aquello en edad Porque le hace Más deseo de tomar ¿Lo comprendes? Se le dice Ay, pues tengo Unas peras buenísimas Y le vende La pera Pero no Le vendes el yogur Ni el Las tartas Las traemos también Sin azúcar Y cuando hay tartas Pues que ellos Tienen sus tartas aparte Y como son iguales Ellos no se dan cuenta Que están comiendo La tarta Igual que el que tiene Al lado en la mesa Porque son iguales Pero Están hechas sin azúcar Esos detalles Son un tanto detalles Los que cuidamos Que Que lo que queremos Es eso Que sean felices Que sean felices Que algunas veces Nos tenemos que sacrificar En lo económico Y en el trabajo Pues no nos importa Así es Residencia de la Tercera Edad Mirasierra En Cercedilla Apunte usted 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com Querida amiga Emilia Re enviamos un saludo Muy cordial La deseamos Unas maravillosas vacaciones Suponiendo que se marche usted De vacaciones Porque usted Ay que se me da Lo de vacaciones La empresa Que quiere que funcione Está al sacrificio De la dirección Y de los dueños Porque Si no Tenemos un personal buenísimo Pero No estamos tranquila De un incidente De un Siempre Ahora Rocío Se ha ido La directora Se ha ido Tres días Y me tiene aquí A mí En el despacho Y de guardia Como digo yo Entonces recuerdo Todos mis tiempos Aquí cuando vengo Y lo disfruto Lo disfruto Porque los tiempos Han cambiado Hay mejores dotaciones Date cuenta Que nosotros Tenemos La ISO Que somos Un número uno De la ISO Tenemos Autorizados Y más que autorizados Los servicios clínicos La enfermería El velatorio La podología La pesquería Todo está Totalmente Autorizado ¿Por qué? Porque lo vamos mejorando Y cada vez hay cosas nuevas Y cada vez Hay que adaptarse Y ir con los tiempos Nada de estos colchones Los dejo Porque eran muy buenos Me costaron caros No Salen colchones nuevos Y alguno tiene alguna cosita Pues sale rápidamente Es eso Esa vigilancia Y estamos felices Haciéndolo así Y así vamos Así que Hasta la semana que viene Gracias Y que tengáis Una semana Maravillosa Igualmente Gracias doña Emilia Encantada Hasta el próximo día Hemos hablado Amigos oyentes Con doña Emilia Cortés Responsable de Residencia De la Tercera Edad Mirasierra Apunte usted 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com Porque no queremos Que estén ustedes solos Porque no queremos Que estén ustedes solas Están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida Se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Carretera Antigua De Los Molinos 11 www.residenciamirasierra.com O 91-852-0314 Es que creció Con el siglo